Hey, welcome to my channel again, so aquí tengo el Supra Rebus Lock, lo voy a probar, ahora lo voy a probar con imán y después voy a hacer una prueba sin el imán, a ver cómo se comporta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Saludos, bienvenidos otra vez. Hemos hecho la prueba del Supra Rebus Lock. Yo la hice con imán primero porque así yo no tenía el setup cuando yo compré, este fue el primero que yo compré, el primer Rebus Lock. Luego de ver los videos de ustedes mismos, de la comunidad de YouTube, vi varios videos de que uno le suelta los tornillos aquí en la bancada y entonces tiene mejor movimiento en las curvas. Las gomas son las que trae de stock, la guía, todo, el carro está de stock, lo único que le quité el imán y estos stickers que me hizo mi esposa como ya le dije. El carro con imán hizo la vuelta más rápida de 6.7. Le quitamos el imán y hizo una vuelta más rápida que la voy a postear aquí para que usted la vea de 6.31. De verdad, estos carros son definitivamente corren muy bien en estas pistas carreras, stock como está, como viene. Me imagino que si uno le pone una goma de Mac Grip debe de funcionar mejor y el tiempo bajará o añadirle peso también, un poco de peso en el interior. Ah, otra cosa que le hice fue que le solté también, como he visto el video, un poquito también como quiera estos tornillos, veis, miren. Ahora mismo, anyway, como quiera corriendo se me salió uno porque no lo hice de prueba y no le puse el lock tie. Se me salió uno, eso está más suelto de lo normal, pero más o menos quedaba así con un juego parecido. Eso tengo que ahora lo encontré y lo voy entonces a ponerle el lock tie. Tremenda esta marca, me gusta un montón. Por ahí vienen unos unboxing de esta misma marca, de unos carros, que voy a estar mostrándoles en el canal también. Pues, nos veremos en la próxima. Bye.